Oye, ¿se acuerda de aquel caso el año pasado de tres vendedores de muebles que fueron encontrados, que primero se reportaron desaparecidos? Hubo una manifestación, ellos venían del Estado de México, hubo una manifestación de sus familiares aquí en Morelos porque no los encontraban y la autoridad, pues ya sabe, tenía pocos resultados, poca información, finalmente y lamentablemente fueron encontrados muertos, calcinados, fueron quemados estos tres hombres dedicados a la venta de muebles aquí en Jujutla, en el municipio de Teguixla. Bueno, sobre este caso la Fiscalía da a conocer que lograron ya la vinculación contra un masculino probable, responsable, presumible responsable del secuestro de estos vendedores y también de haberlos privado de la vida. Estos hechos ocurrieron el 23 de marzo del 2023, cuando los tres hombres provenientes del Estado de México pues estaban vendiendo muebles y al parecer, de acuerdo con las investigaciones, bueno pues una mujer les pidió probablemente un pedido o les solicitó que fueran precisamente hasta allá, hasta la colonia, hasta Teguixla, en donde, pues de acuerdo con la información, estos hombres venían en su camioneta Chevrolet tipo Cheyenne Silverado y fueron contactados por este, por el hoy indiciado, para acudir durante la tarde de ese mismo día la colonia centro de la localidad de Teguixla, conduciéndolos en compañía de una femenina identificada como Alondra. Los llevaron a un inmueble de la colonia Azuchilera, donde ya estaban otros tres hombres identificados como integrantes del grupo autodenominado Los Macarios. Los privaron de la libertad y posteriormente les quitaron la vida. Recordará usted que fue, fueron encontrados calcinados. Finalmente, la fiscalía informó que se obtuvieron las respectivas órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. En este caso, uno de ellos, este hombre, Fernando, alias El Chilín, de 32 años de edad. Este hombre, que recordará, estaba siendo procesado por portación de arma de fuego y delitos contra la salud en Jojutla. Ahora se le agrega este cargo más en cuanto a la mujer que participó en esta situación, Alondra Lilian, de 23 años, fue localizada sin vida la noche del 1 de mayo en este, de este 2024, en la colonia Pro Hogar del municipio de Emiliano Zapata. La fiscalía confirmó que este hombre ha quedado vinculado al proceso, Fernando, alias El Chilín, por secuestro agravado, en agravio de estos tres hombres que fueron asesinados. Todavía no se saben más detalles por qué, por qué los quemaron, por qué ocurrió todo esto. Bueno, por lo pronto ya está detenido, señalado y vinculado a proceso.